Por un lado tenemos el anuncio del One Shot, que como bien explicó Carlos, es el 2, 3 y 4 de marzo, que bueno, quedaron los tres días para que la gente no se junte todo en un solo lugar, a veces en un lugar chiquito. Y por otra parte también, el anuncio de los guardapolos, que ya lo hizo la ministra, eso en cuanto a la parte escolar. Pero por otra parte también tenemos un acuerdo firmado entre el gobierno y el Banco Nación para que el Banco Nación baje la línea construcción de hogar a la provincia, que actualmente está vigente solamente en tres provincias, y la provincia va a bonificar 12 puntos porcentuales la tasa, por los primeros 12 meses de la línea. La línea es de hasta 5 millones de pesos, venida de construcción, y también se anexa la línea de ampliación y refacción, que tengo entendido ya la tiene vigente el banco, pero la provincia también va a hacer un aporte en puntos porcentuales de la tasa por los primeros 6 meses. Y esa línea está hasta 2 millones de pesos. Así que bueno, esto es un poco para, como decía Andrea, estamos en un proceso en donde tenemos que incentivar la actividad económica y creemos que con esta acción la provincia, poniendo plata en la parte de construcción, más allá de toda la obra pública que es conocida, creemos que vamos a hacer un aporte en la reactivación económica de la provincia. Así que eso sería todo por hoy. Ministra, en cuanto al one shop escolar, ¿cuál es el tope de reintegro? 10 mil pesos. O sea, si usted pasa 20 mil, lo reintegra 10 mil. Pero es hasta 20 mil, o sea, si ustedes quieren gastar 15, no hay necesidad de gastar 20 mil. Si usted quiere gastar 15, gasten 15, 10 mil. ¿Y el funcionamiento es en una sola operación o puedo hacer 3 compras y me... No, es una sola operación por tarjeta. ¿Para pescar el último one shop de alimentos? No, el one shop de alimentos es el fin de semana que viene, no este, sino el que viene, así sería. No, es el último, no es este, sino el que viene, estoy perdida con los días. Y casualmente no quisimos que se solapen con el one shop escolar porque hay veces que ya vienen los problemas de solapamiento de promociones que a veces el sistema no lo toma bien y no reintegra. Entonces, para evitar ese problema que tuvimos el año pasado, fue que lo dividimos en dos fines de semana. ¿Cuál es la coordinación que hace el Banco Nación y la provincia para... ¿Vos seguías, Adrián? Ah, bien, gracias. ¿Cómo es la coordinación que hace el Banco Provincia con la provincia especialmente para lograr este one shop de los cuotas? Bueno, como ustedes saben, los one shop y todas las promociones de días de ensueño es un convenio tripartito en donde aporta el Banco Nación sus cuotas sin interés y un 5% a las promociones. La parte privada aporta también un porcentaje de descuento y la provincia aporta otro porcentaje de descuento. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de coincidir. A ver, el Banco Nación, al ser un ente nacional, tiene sus propias promociones también. Entonces, siempre vamos tratando de que no coincidan las promociones y que para que el beneficio sea aún más amplio. No, no. ¡Gracias!